Revista Pauta presenta Marketing Strategy. Vale Panamá anuncia que ahora forma parte de Sodexo, referencia mundial en programas de servicios de incentivos a trabajadores presente en más de 80 países, con un alcance que supera los 420 mil colaboradores. Sodexo llega al mercado panameño de la mano del líder nacional, Vale Panamá, que durante los últimos 12 años ha desarrollado un exitoso programa de incentivos que ya cuenta con más de mil establecimientos afiliados. En Vale Panamá nos mantendremos como la marca insignia en la distribución de vales a nivel nacional. Ser parte de Sodexo nos permite reforzar aún más nuestro compromiso de aportar a una mejor calidad de vida. Nuevas tecnologías, valores agregados y nuevos productos reafirmarán la positiva experiencia que han tenido nuestros clientes y afiliados. Juntos, Vale Panamá y Sodexo ratifican el espíritu de servicio y valores que Vale Panamá fomenta. Compromiso, progreso y bienestar para todos los panameños.